La Gerencia Medellín, Illuminati, Billy Bobby Man Compra mercancía, mucha mercancía, habrá mercancía Mis músculos están elevados, mis bolsillos abultados, abultados Eres niña o niño, en el corredor de la izquierda Esta, 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 Billy Bobby Man, super bueno, super La Gerencia Musical, los reyes con odios, se los Illuminati, Billy Bobby Man La Gerencia Medellín, Illuminati, Billy Bobby Man Compra mercancía, mucha mercancía, habrá mercancía Mis músculos están elevados, mis bolsillos abultados, abultados Eres niña o niño